Que decir, pérdida enorme de la televisión mundial, aventuras y risas apagadas en este día, esas que dio él o ellos, Chapulín, Chavo, Echombira, Chapatín y un lago, etcétera, ídolo de multitudes. Me acuerdo cuando yo tenía 11 años y en Telefil ponían el Chavo todas las tardes. Yo paseaba en bicicleta y solo tenía puesto el reloj por él, miles de veces llegaba rápido solo para ver al Chavo, en TV blanco y negro y color. Era lo mismo, el compañero de risas, el absoluto maestro de la risa, esa risa sincera y sana. El show que ve el mundo entero, traducido a muchos idiomas, y un humor que hasta pasa fronteras, llegando incluso hasta China. Muy pocos, por no decir nulos, son los programas que logran semejante cosa. Y que nos falta decir que es uno de los pocos programas de humor que aún hoy sigue vigente como desde el primer día de emisión. Eso solo lo logran creadores grandes y con alma sana. Chepirito Desi será el más grande humorista de todos los tiempos. Te recordaremos con una sonrisa y lo único que deseo es que los chicos que sigan naciendo, te elijan. Y así, hacer interminable tu programa. Adiós Roberto Bómez Bolaños. Descansa en paz.